Pedro, ¿tienes hambre? Tengo muchos dulces dentro de mí. Si me atrapas, puedes comer todos los dulces que quieras. Espera, ponte las vendas y agarra el bate. ¡Suscríbete al canal! Pobre idiota, nadie te puede separar, te morirás de hambre. Tienes tanta hambre que ni te puedes concentrar. Tus hijos y tus hijas solo pueden comer tortilla con sal. ¿Eres una broma? ¡ someone! ¡Tienes tiendes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que viva México, cabrones!